Fallece el primer actor Aarón Hernán Y es que este domingo 25 de abril aconteció el lamentable fallecimiento del primer actor Aarón Hernán a sus 89 años de edad Este se encontraba en recuperación por una caída que tuvo hace algunos días Ahora la Asociación Nacional de Actores informó este 26 de abril la lamentable noticia pues se confirmó el fallecimiento de este actor En días pasados ya se hablaba de la recuperación tras una caída donde acabó obteniendo una fractura en su fémur Por el momento se desconoce si esto tuvo relevancia en el motivo de su muerte La ANDA critió lo siguiente Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Aarón Hernán reconocido actor de cine, teatro y televisión cuyo compromiso con la ANDA lo llevó a ocupar la Secretaría de Interior y Exterior y Tesoro en varias ocasiones y a fungir como Secretario General de 1998 a 2002 Descanse en paz Y es que a mediados del 2018 el actor acudió a la Casa del Actor la cual se encuentra en la Ciudad de México todo después de perder la exclusividad con Televisa y quedar sin trabajo Recordemos que el artista destacó en Teatro, Televisión e incluso en Cine Además llegó a ocupar diversos cargos administrativos en la Asociación Descanse en paz Aarón Hernán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!